Este es mi café. Este es mi café para hoy. Un cafecito así fuertito porque como estuvimos de cumpleaños ayer, nos tomamos unas bebidas y la manera de pasar toda la supuesta rezaquita es con un café negro. Ok, saluti. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están pasando el domingo? ¿Cómo están? Laura Victoria, join it. Laura Torres, ¿cómo estás? Nosotros hemos salido recién de casita a tomarnos un rico breakfast. Así rapidito aquí afuera. Toda la gente viene aquí a tomar su, ¿no? A desayunar y lo están haciendo así, outside, afuera. Al aire libre, al aire libre. Por acá está Rolly Rodríguez, el famoso. Saludos a la family que está en línea. Hola a todos. Hoy día tomando un cafecito aquí. Para bajar la disque. Cumpliendo con todas las leyes de reglamentarias. De bioseguridad. Todos separados, cada uno por su lado. Tomando un cafecito, vamos a tomar un omelette. ¿Cuál es el breakfast? Mi breakfast, mi desayuno va a ser un breakfast va a ser de omelette con, con así tipo, tipo lomo saltado lo hacen acá, ¿no? Bueno, no es un lomo saltado, pero lo hacen tipo lomo saltado. Muy rico, lo hacen muy delicioso. Y con el cafecito ya amortiguamos. ¿Y el juguito, el juguito? El jugo de naranja ya es para amortiguar al final. Lo amortiguamos con una, con un este, un bol de frutas que viene con miel de abeja. ¿Y cómo se llama el lugar? Para que la gente sepa. ¿De Cooper? Sí, este, este lugar es un lugar en la ciudad de Dublin, aquí en California. Es un lugar muy, muy conocido, ¿no? Que recién se ha reperturado. Hace, tiene ya como una semana, una semana que han reperturado, ¿no? A la gente. Han estado cerrados, como ustedes saben. Pero es un, como le decimos en el Perú, ¿no? Un guarique muy, un guarique muy, muy conocido, ¿no? De la gente americana. Y a mí me gusta porque los homeles que preparan son muy parecidos a los homeles peruanos. El saborcito peruano, ¿no? Así tipo lomo saltado, ¿no? Con sabores peruanos. No sé qué le echarán de Perú, pero tiene un parecido. Y así, bueno, eso es lo que hacemos ahorita, relajando el día domingo, de descanso. Y bueno, ya más tardecito, pues, no regresar para la casa. Y que no se olviden que a las 6, 7 de la noche, 7 de la noche, hora peruana. Por supuesto, hoy día, a las 7 de la noche, hora de Perú, estamos... En el show. El show de... The Beverly Hills. Beverly Hills con Lili González Pérez. 7 de la noche, hora de Perú. Para todos nuestros seguidores y nuestras seguidoras. Y invita, por favor, tú que eres aquí un hombre de negocios, porque tienes tu propio negocio. A todas las personas que desean unirse a las plataformas para incrementar sus ventas. Por supuesto, sí. Sería muy buena idea para todos mis amigos empresarios. Y emprendedores. Y empresarias, ¿no? Para todos los emprendedores peruanos. El peruano es muy emprendedor. Es muy... Es muy... Tiene una mentalidad empresarial muy, muy rápida. Entonces, ahorita, con toda la tecnología que está pasando, con todo lo que es internet y online, ahorita, prácticamente, el marketeo, ¿no? Hablando en español, el marketing, viene a ser prácticamente todo internet, ¿no? Entonces, es de mucha ayuda, amigos. Es de mucha ayuda para mis amigos empresarios. Es de mucha ayuda estar en contacto con el público, con el pueblo, con el cliente, ¿no? Constantemente para que ellos puedan saber de sus productos. La única forma de que sepan, lo sabemos los que somos empresarios, la única forma de que nuestros clientes sepan de que estamos ahí, es que nos estén viendo constantemente. Exacto. Así que, pues, los apoyo. Ahí viene la señorita con... Oh, my God. Oh, miren lo que... Oh, Guasaberto, ¿te vas a comer eso? Oh, my God. Amiga, ¿qué es? Ella sabe, mira. Es un omelette. Un omelette. Mira la señorita. Ah, es de famosa. Ahí está, mira. Más, dice... Linda. Es un omelette. Ay, pero está súper gigante. ¿Me podría traer una salsita más? ¿Esta qué cosa es? Ah, quecha. No. No, no, la salsa de México. Esa, esa. La salsa mexicana, amiga. Gracias. Oh, ay, Guasaberto. Vamos a romper la dieta. Ay, dieta. Nosotros también estamos desayunando, dice Laura. Bien. Saludos para Santi. Anita. Saludos para la familia. Saludos para Santi, para mi sobrino Santiago, para mi sobrina Anita. Para el popular Choco. Para mi cuñada Laura Torres, mi amiga, mi cuñada colombiana de la ciudad de Medellín. Ya vamos a lo bono, bono, bono. ¿Cómo se llama? La hermosa ciudad de Medellín, donde preparan los ricos pan de bonos. Oh. Donde preparan el sancocho. Sancocho. Pero yo quiero que hables como colocho, porque te sale con esos lentes. A ver, dile algo. Dile algo, Laura. Bueno, para todos mis amigos colombianos. Parceros. Parceritos. Para todos mis parceritos. Pues, ¿qué hubo? ¿Qué hubo? ¿Qué hubo, hermano? ¿Qué hubo? Aquí, pues mira, voy a prepararme. Voy a comer un omelette con mis tostaditas y mi cafecito blanco. Blanco o negro. En Colombia. No, en Colombia se dice café tinto. En un tintico. Un tintico. Un tintico. Un tintico. Y bueno, saludos para todos. Para mi brother, para Ramiro también. Un saludos para ellos. Y pues, nos vemos pronto. Gracias. Vamos a comer, chicos. Nos vemos hoy día. Siete de la noche. By Instagram. No se olviden. Ok. Gracias. See you later, alligator. Gracias. Ya, mi amor. Ya. Está bien, gracias. Está muy bien. Está muy bien.